Bienvenida al vestidor de Raina y Raila. ¿No es increíble? Esta noche es el baile de las hadas mariposa, la fiesta más revolote o fantástica de todo el año. Es una ocasión tan especial que Raina y Raila quieren que las ayudes a elegir lo que usarán. ¿Estás lista? ¿A qué hermana te gustaría vestir? Usa tu control remoto para seleccionar... Raina está encantada de que hayas decidido ayudarla a arreglarse. Sé que lo harás maravillosamente. Primero, cada hada mariposa debe llevar hermosas alas a un baile elegido. Eres tan buena en esto. Elegiste unas alas tan bonitas para ella. ¡Buen trabajo! Ahora, ¿cómo debe peinarse? Hay tres estilos para elegir. Gran elección. Se ve fantástica. Eres muy buena en esto. Es hora de seleccionar su vestido. Todos son... ¡Oh, eso! Mira qué bella está con ese precioso vestido. Hiciste unas selecciones tan maravillosas. Ahora ella está lista para ir al baile. ¿Qué dicen, Florepixis? ¿Que ella necesita el toque final? ¡Genial! Veamos cómo las Florepixis hacen su revoloteante mágica con ella. ¡Oh, cielos! Se ve fabulosa. Gracias a ti y a las Florepixis estará absolutamente hermosa. ¿Quieres jugar de nuevo? Haz clic en el icono de flecha de abajo para volver a jugar al juego de arreglarse de las Florepixis o selecciona el icono de la mariposa para regresar a diversión con las hadas mariposa. Usa los botones de flechas y Enter de tu control remoto para hacer tu selección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!